Luego que el expresidente de la Corte Suprema, Milton Juhica, señalara que los operativos policiales a nivel nacional impuestos por el gobierno, tenían como fin infundir temor, el ministro del Interior, Andrés Chadwick sostuvo, «Tengo respeto y aprecio por Milton Juhica. Pero creo que está profundamente equivocado y desconectado de la realidad de las personas». Juhica, en entrevista con revista Sábado de El Mercurio, realizó una dura crítica a las rondas preventivas a nivel nacional de carabineros, que fueron impulsadas por el gobierno y en las que incluso el presidente de la República, Sebastián Piñera, ha participado de los patrullajes. Todavía no sé si estas redadas que se hacen cumplen algún fin. «Para mí, el fin que cumplen es el de infundir temor para que la gente no salga a la calle», afirmó Juhica en esa oportunidad. Al respecto, Chadwick sostuvo que «el mayor temor e inseguridad hoy lo provoca la delincuencia». El único «toque de queda» en barrios y sectores populares lo imponen hoy las pandillas y narcotraficantes. Cuando están los carabineros patrullando y cuidando a las familias honestas y trabajadoras son aplaudidos. Cabe mencionar finalmente que según el último balance, de los cinco operativos concretados en 2018, se registró un total de 21.622.000 arrestos y el 57% de los casos fue por flagrancia.